El próximo 2 de agosto se viene una nueva movida ochentosa organizada por Gabriel el Negro Tizcornia. Les mostramos imágenes de la última y le damos detalles de la que se viene. Hola Roxana, muy buenas tardes a todos los amigos. Y bueno, ya estamos preparando la cuarta fiesta, la cuarta fiesta que va a ser el próximo 2 de agosto. Vamos a un sábado, teniendo en cuenta que siempre veníamos con la víspera de los feriados. Nuevamente la cuarta fiesta de los 80 con una perspectiva impresionante porque hay mucha, mucha gente que se está sumando. La última que tuvo tu camarógrafo hicieron imágenes. Realmente se ve el marco de gente, llegamos a las mil personas. Así que cada vez se están sumando muchos grupos nuevos. En el caso del sábado 2 vamos a estar haciendo la noche de los cumpleaños. Así que bueno, justo que está cerca el tuyo también. Te invito para que vayas a festejar con nosotros todos aquellos que... Y un mes especial, el mes del amigo. Claro, por eso te iba a decir que justamente en estos días termina el mes del amigo. Empieza agosto, que bueno, que es un mes muy lindo porque, como decían los abuelos antes, terminaba agosto y vivía un año más. Así que bueno, toda la oportunidad para que todos nos juntemos. Los recibimos con tanda de lento de las 10 de la noche hasta las 11 y media, la primer tanda. Y después, por supuesto, siempre acompañado por la música de Peli, Miki. Yo también voy a estar pasando música un rato. Ibaquita con toda su música divertida. Un lugar que ya se está haciendo un clásico en la noche de corriente. Gracias a todos los que están apoyando este proyecto. Así que ya están las tarjetas, ya pueden ir reservando mesas. ¿Cómo se hace esto? A través de mi celular 702532 con característica de corrientes, teniendo en cuenta que no se va a vender esa noche. Así que sí o sí tienen los que ya están acostumbrados a comprar las mesas. Hay de 4, hay de 6. Para todos los que van temprano, les recordamos que se puede cenar en el baile porque hay servicio de catering. Así que los esperamos. Es la noche más larga de corriente porque empieza a bailar a las 11 menos cuarto. Y terminan a las 5 y media. Así que sumate a este hermoso proyecto que tenemos los ochenteros. Y que realmente, como siempre digo, vayan en grupo, vayan a encontrarse con amigos que la van a pasar súper bien. ¿Se escucha música de los 80 y cosas que no escuchás en otros lados? Claro, por ejemplo, se pone también de los 70, pero hemos caracterizado que la columna vertebral de nuestros bailes sea justamente música que no escuchás en ningún lado. Eso quiere decir que, por ejemplo, ponemos música de carnaval, carnaval de los carnavales originales y música de carnaval de la nueva, digamos, de la nueva generación. Es decir que como música divertida aprovechamos para difundir la música muy rica que tenemos a través de nuestros músicos que hacen música de carnaval. Y también como poníamos los 80, también ponemos chamameta. La próxima cita entonces, 2 de agosto. El 2 de agosto, como siempre, Club Boca Unido, estadio cubierto. Hay estacionamiento custodiado, así que todos los que van con sus vehículos van a tener la oportunidad de que esté todo tranquilo. Así que los esperamos. No fallen porque es una muy linda propuesta en la noche correntina.